Deportivo lo anotó a los 68. Y allá va Cayetano a buscar con Telechea, con Varela. Con el propio Ceballos. En el área chica está Borges. Va a levantar Maximiliano Cantera para jugar en corto. Está allí con Darias. Toma carrera Cantera. Darias. Queda mano a mano con la Quintana. Mete centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vive por Timor! Entre Telechea y entre también Biatri. Que estaba en el primer palo y Varela entraron todos juntos. La pelota termina en el arco de Dawson. No sé si no fue gol en contra de Varela. 24 y medio, 1 a 1. Una pelota en corto. Un centro. Y es en contra, ¿no? Sí. Es en contra. Vean. El salto. Biatri intenta sacarla. No hace más que meterla en su propio arco. En el intento por despejar para que no llegara al delantero. Y marca él. Empate le cae con un balde de agua fría a Peñaló. Que estaba dominando en todo. Gol número 33 que convierte Deportivo en este campeonato. Y sale jugando Cantira. Tili Chia.